Extra Urgente Hunter desafía la citación de declaración de la Cámara de Representantes Representante Burchett manifiesta El Departamento de Justicia protegería a Hunter George Santos dice, quiero volver al Congreso Marjorie Taylor Greene lanza advertencia al patriota Comenzamos el bloque informativo en Extra News Hunter desafió el día de hoy una citación del Congreso para comparecer en privado para una declaración ante investigadores republicanos que han estado investigando sus negocios insistiendo frente al Capitolio de Estados Unidos en que solo testificará en público El hijo de Joe, demócrata, criticó una citación que pedía testimonio a puerta cerrada diciendo que podría ser manejada El representante James Goomer, republicano por Kentucky presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha dicho que los republicanos esperan una plena cooperación con las demandas Estaba previsto para hoy ¿A qué tienen miedo? Estoy aquí, estoy listo dijo Hunter, que vive en California frente al Capitolio Dijo que le ofrecieron la opción de presentarse a declaraciones o audiencias del comité Bueno, ya he elegido, dijo Estoy aquí para testificar hoy en una audiencia pública para responder cualquiera de las preguntas legítimas del comité Los republicanos están llevando a cabo una investigación de juicio político que busca vincular a Joe con los negocios de su hijo Hasta ahora no han logrado descubrir pruebas que impliquen directamente a Joe en ningún delito Pero han surgido dudas sobre la ética que rodea los negocios internacionales de la familia de Joe y los legisladores insisten en que sus pruebas pintan un panorama preocupante de negocios en el extranjero No hay evidencia que respalde las acusaciones de que mi padre estuvo involucrado financieramente en mi negocio porque eso no pasó, dijo Hunter Por otra parte, Hunter enfrenta cargos penales en dos estados por parte de un fiscal especial que supervisa una investigación de larga duración Está acusado de cargos de instrumentos irregulares en Delaware alegando que violó las leyes que prohibían que las personas con problemas personales de este tipo tuvieran ese tipo de materiales un periodo en el que reconoció haber luchado contra sus problemas El fiscal especial David Weiss también presentó nueve cargos fiscales la semana pasada alegando que planó evitar pagar alrededor de 1.4 millones de dólares en impuestos durante un periodo de tres años De otro lado, Hunter Si hubiera sido derrocado el día de hoy por los republicanos de la Cámara de Representantes probablemente se defendería del quinto en todo o de todos modos Pero incluso, si respondiera a las preguntas el Departamento de Justicia probablemente lo protegería dijo el representante Tim Burchett a un medio Su arrogancia es lo que lo metió en problemas todo el tiempo con este asunto y también es la de su padre al decir que no hacían negocios juntos dijo el republicano de Tennessee a un medio Hoy temprano, mientras discutía si Hunter mostraría una deposición Hunter apareció en el complejo del Capitolio el día de hoy Pero en lugar de presentarse a una declaración programada para las 9.30 am por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara James Coomer y el presidente del Comité Judicial Jim Jordan hizo una declaración a los periodistas En su declaración Hunter se pronunció contra los republicanos de la Cámara de Representantes por su investigación y criticó por establecer la declaración antes de votar para iniciar el proceso de destitución contra su padre No hay pruebas que respalden las acusaciones que mi padre estuvo involucrado financieramente en mi negocio porque eso no pasó dijo a los periodistas El abogado de Hunter, A.B. Lowell ha insistido en que su cliente está dispuesto a comparecer ante una audiencia abierta pero no a puerta cerrada ya que le preocupa que los comentarios de una declaración se saquen de contexto pero los republicanos de la Cámara dicen que filmar la declaración y publicar una transcripción proporcionaría un registro Mientras tanto Hunter enfrenta cargos por impuestos sobre la renta en una acusación oportuna y probablemente usará eso como una razón para evitar testificar dijo Burchede Pero aún así ninguna consecuencia legal por ello dijo al congresista Aún así el Departamento de Justicia no va a hacer nada al respecto porque están involucrados en estos negocios dijo Burchede Si lo mostramos en la loma cubierta de hierba de Dallas el Departamento de Justicia no hará nada El hijo de Joey enfrenta cargos de no pagar impuestos por unos 30 millones de dólares pero el ciudadano promedio estaría esposado en este momento si enfrentara los mismos cargos dijo Burchede añadiendo que como el hijo de Joey Hunter simplemente ni siquiera lo miraré mientras tanto dijo que cree que la votación de la Cámara para autorizar una investigación de juicio político se aprobará el día de mañana y el caso quedará bien presentado no es una especie de gobierno de pandillas como lo hicieron el presidente patriota dijo Burchede este es un caso real presentado al público estadounidense y se presentará Burchede agregó que cree que las audiencias de juicio político contra Joey comenzarán después del próximo año he tenido el privilegio de ver muchas cosas que tal vez muchas otras personas no hayan visto y es bastante evidente para mí los negocios que están ocurriendo dijo simplemente creo que hay que argumentar que esto afecta a esta presidencia no es retroactivo a cuando era vicepresidente ese será el verdadero asunto legal que la gente legal tendrá que dividirse así que ahora estamos en ese punto en el que lo hemos visto parece que cada día llega algo nuevo de otro lado menos de dos semanas después de ser expulsado de la cámara de representantes el ex representante George Santos republicano de New York expresó su deseo de regresar al congreso la cámara votó el primero de diciembre a favor de expulsar a Santos después de que un informe de ética lo acusara de convertir donaciones en campaña para su propio uso se convirtió en apenas el sexto miembro en la historia de la cámara en ser destituido por sus colegas al salir del Capitolio después de la votación Santos dijo ¿por qué querría quedarme aquí? al caos con este lugar sin embargo durante una aparición radial la madrugada del día martes Santos de 35 años habló de otra manera no he terminado con el servicio público quiero volver al congreso le dijo al presentador de un medio Frank Morano tengo muchas cosas de las que debo ocuparme primero creo que todos lo sabemos pero tengo esperanzas de intentar recuperar la confianza del pueblo estadounidense e ir allí porque continuaré exponiendo y desarraigando donde hay podredumbre en nuestro gobierno federal y ese es mi objetivo Santos quien también ha sido acusado de no decir la verdad sobre su experiencia enfrenta 23 cargos penales por su conducta incluidos fraude electrónico y robo de fondos públicos el medio dijo que Santos y los fiscales federales supuestamente se han acercado a un acuerdo de culpabilidad en los últimos días Santos le dijo a Morano que el departamento de justicia era excelente y profesional y calificó la investigación del comité de ética de la cámara de representantes sobre él como un hecho negativo político y una broma no estoy pidiendo agradarle a la gente dijo no estoy pidiendo que la gente tenga simpatía solo quiero que la gente vea los hechos y esos son los hechos una elección especial para el puesto vacante de Santos está programada para el 13 de febrero el ex representante Tom Sousey es la elección de los demócratas de New York para reemplazar a Santos en el tercer distrito del congreso del estado los republicanos que no han nombrado a ningún oponente de Sousey tienen hasta el 4 de enero para hacerlo el ganador cumplirá el resto del mandato de Santos me gustaría ver a un conservador con la misma columna vertebral que yo dijo Santos después de que le preguntaran quién le gustaría que lo reemplazara pero desafortunadamente el partido republicano está a punto de dominar a un donante demócrata May Sprycon que donó casi 40 mil dólares a la carrera para gobernador de Tom Sousey o a un demócrata registrado que sea elegido republicano se refería a Massi Melesa Philip un etíope que sirvió a las fuerzas de defensa del país de Israel y que está inscrito como demócrata desde el 2012 a pesar de que actualmente y una vez anteriormente ocupa un cargo republicano en la legislatura del condado de Nassau de otro lado Marjorie Tyler Green advirtió que Maga se revelaría si Nikki Haley fuera incluida en una futura administración del patriota pocas horas después de que la nuera del patriota Lara Trump dijera que no podía descartar a la expresidenta del sur el gobernador de Carolina actúa como su vicepresidente el mensaje en la red del pajarito fue compartido por el también republicano de la cámara Matt Gáez quien simplemente añadió correcto se produjo después de que Lara apareciera en un medio donde le preguntaron si el patriota alguna vez elegiría a Nikki Haley como vicepresidenta Lara respondió que han pasado cosas más locas nunca diría nunca con Donald Trump lo que provocó una respuesta airada de algunos derechistas en redes sociales encuestas recientes muestran que Haley ha estado ganando terreno sobre Ron DeSantis que ocupa el segundo lugar en la contienda presidencial republicana del 2024 aunque ambos siguen muy por detrás del patriota el último análisis realizado publicado el día de ayer tenía al patriota a la cabeza con el apoyo del 61.7% de los probables votantes republicanos seguido por DeSantis con el 12.2% y Haley con el 11.3% después de la entrevista de Lara en un medio Green publicó Maga se revelaría si a Nikki Haley se le concediera siquiera una pasantía en la próxima administración del patriota ella representa la última ala del partido republicano del establishment neoconservador estadounidense con la que ya hemos terminado además no dijo la verdad y dijo que no se presentaría con el patriota Maga es un término comúnmente utilizado para describir el apoyo de base al patriota derivado de Make America Great Again su lema de campaña durante las elecciones presidenciales del 2016 el reciente aumento de Haley en las encuestas y su destacado desempeño en los últimos debates presidenciales republicanos la han visto adoptada como la candidata anti-Trump por algunos donantes republicanos en declaraciones a un medio el estratega republicano Matt Klink dijo que Haley podría emerger como la principal rival del patriota para la nominación republicana en 2024 se obtiene un buen desempeño en los estados de Yohua New Hampshire y Carolina del Sur con votación anticipada si terminó segunda en cada una de ellas puede argumentar que otros aspirantes presidenciales republicanos deberían abandonar antes para poder enfrentarse cara a cara con el presidente patriota dijo muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias ¡Gracias!